Cuando te sientas más solas Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas más solas Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor El polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor El polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor El polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor 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 Cuando te sientas más solas Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz